¡Muy buenas castas! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video de Final Fantasy 7 Remake y hoy lo que voy a hacer va a ser un 2x1, ¿vale? Porque voy a hacer la misión del informe de Chaldi, ¿vale? Que es muy corta y a la vez la de un perro con muy malas pulgas O al menos espero que se puedan hacer a la vez porque la misión de Chaldi ya sé más o menos lo que hay que hacer que es simplemente usar Libra en dos enemigos Y ya está, así que yo creo que sí Y luego pues a ver qué nos cuenta la del perro con muy malas pulgas Así que vamos para allá ahora mismito ¿Vale? Que ya sabéis dónde están porque es donde nos enseñaron al principio dónde se hacen las misiones Así que creo que voy a ser capaz de llegar rápidamente O eso espero Así que venga, así por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y aquí está, ¿ves? He llegado rápido Chiqui uke yo Ok, vale, un perro con muy malas pulgas Y ha dicho que está en el bulevar de la chatarra Y ya sé dónde está el bulevar de la chatarra Así que nos vamos para allá Que por cierto, ahora que me acuerdo Creo que Claude podía equipar un arma nueva Que era la espada de hierro, así que... ¿Por qué no? Y así, de paso Le meto una materia eléctrica O si no, una materia vigorceante Venga, va, para que le suba la vida Y así ya está Quieras que no Además, me encanta cómo se ve el arma O sea, fijaos bien que se ven los tres huecos de las materias Y cómo se nota cada color de la materia Ese tipo de detalles, quieras que no, a mí me encantan Así que venga, vamos a ver si conseguimos Encontrar al chucho este Me imagino que estará en la parte más profunda Siempre pasa, ¿ves? Ahí está Tiene pinta de ser Bastante fuerte Vamos, toro Vamos a caso Hostia, mete hostias fuertes Tengo una nueva habilidad, es verdad Aparte de que tengo que hacerle análisis para la misión del chavalín Así que, vamos a ver Así de paso ya vemos todas las debilidades, ¿no? No retrocede Excepto cuando están desfureciendo a la vez de decir el daño En ese estado de la medida del combate también aumentan Vale ¿Ves? Ha avanzado los requisitos del informe de la fauna de Midgar Ahora te digo que Que parece ser Oye, pongamos la mentira Que huida ¿Cómo que huida? Que se pira Pues voy detrás, ¿eh? Además la batalla parece que suena como que sigue Así que Voy a tener que buscarlo Ahí está ¿Qué pasa acá? ¿Qué ha pasado por aquí, no? Ok Perfecto Pues vamos para allá Ya, ahí está Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tome la ira! Destrozado ¿Queréis ir ahora con Weymer? Pues, pues sí ya que estamos Pues bueno, a ver, ¿qué me vas a dar a cambio, machote? Bueno, a ver, me ha dado eso. La verdad es que un poco sí. Yo pensaba que serían misiones más largas, pero son súper cortas. Voy a ver si me encuentro con un enemigo, ¿vale? Antes de terminar con cualquiera. Vale, y así puedo usar análisis en la torsierra también, ¿vale? Y así ya, pues, avanzamos en esa misión especial. Y como os dije, como iba a ser un 2x1, pues, 2x1 va a ser. Vamos a acabar con nosotros rapidito. Por lo menos. Por lo menos. Y ya está, ¿no? ¿Quieres hablar con Charlie, ves? Pues sí. ¿Ves? ¿Aquí le tenemos? Venga. Pues... A ver qué nos cuentas. Vale, recoge información de enemigos para volar con Charlie en su distribución y propiciar el desarrollo de nuevas materias. Sí, lo de antes, vamos. Si alguna vez está de repente de una mejora, habla con Charlie, el científico responsable, y puede que te devuelva el arma a su condición inicial. A ver. Comprar. Materia de análisis, que ya la tengo, y materia de primeros auxilios. Usa cura de forma automática cuando lo ha guiado, está en apuros. Bueno. Vale, que solo... O sea, esto hay que usarlo solamente para ponérselo en algún compañero que, por así decirlo, no controles. Y así él lo hace solo. Ahora, por lo visto, hay bastantes informes nuevos, ¿vale? Que son de vulnerabilidad. Por lo que quiero comprobar, ¿no? Sí. Por ejemplo, hemos completado este, ¿vale? Y me daría materia eólica, y esa me la va a dar ya. Porque ya está cumplida. Luego me queda... Vulnerabilidad, deja vulnerables a 15 de enemigos. Usa habilidades personas contra enemigos vulnerables y carga 10 segmentos. Pues, si hablo con él, debería darme... A ver, me debería dar materia eólica. O sea, para usar la magia aero. ¡Hola! ¡Hostia! La acabo de cagar. La segunda materia me ha salido por 2.000 puñeteros guiles. ¡Ah! ¡Dios, qué dolor! Pero bueno... Vale, al menos puedo usar la magia aero en dos personajes ahora. Pero uff, qué daño, Dios. Uff, 2.000 guiles. No he visto ni armas todavía tan caras. Pero bueno, ya, dicho lo dicho, el vídeo lo dejamos aquí. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Y por si no estáis suscritos al canal, sabéis que podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Que es fácil y sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!